Garmin Forerunner 35, reloj GPS con monitor Por ese precio 79 euros, creo que no hay mejor opción en el mercado. Fantástico para muñecas pequeñas, el resto me iban enormes, bonito y cómodo. La aplicación para consultar datos es un poco liosa al principio pero es porque tiene muchas opciones. Trasteando un poco se le pilla el tranquillo enseguida. Por poner una pega, cuando acabas el ejercicio tarda un rato aún en sincronizar con el móvil para consultar estadísticas. Nada, unos minutos. Si todo sigue funcionando así con el tiempo, puedo decir que he hecho una gran compra. Tonshen Hombre Reloj Autor Militar Digital Fashion Deportes de Estilo LED Luz Clara Visualización de Tiempo en la oscuridad La correa de goma suave proporciona un ajuste cómodo. Adecuado para todo de deportes al aire libre y la vida cotidiana. Multifuncional Brújula Altímetro Termómetro Podómetro Calorías LED Luz 12 hora 24 hora 2 alarma Cronógrafo Fecha Semana Doble tiempo Cuenta regresiva Robusto y duradero Hecho de plástico y goma de alta calidad. No es fácil de dañar. Los cristales de alta dureza resisten el rayado. Los movimientos de alta calidad proporcionan tiempo y retención precisos. El tiempo de uso para alcanzarlos más de dos años. Fácil de usar Los relojes son fáciles de controlar. Muy fáciles de usar. Es un buen regalo para la familia y los amigos. También es un hermoso decoración. Servicio de alta calidad Cada producto oferta 24 meses de garantía de calidad Y dentro de 90 días 100% de reembolso completo. Relojes deportivos para hombre La verdad? No me lo esperaba. Es un reloj imponente, grande y bonito. La combinación de azul eléctrico y negro es espectacular. Ahora mismo funciona de maravilla. Tengo que sumergirlo algunas veces más para comprobar que funciona. Pero teniendo en cuenta que solo me bañaré en play oficina no creo que tenga problema Porque en las especificaciones pone que aguanta mucho más. Seguiré observando. Pero ahora estoy muy contento. El podcast es muy contento. CC por Antarctica Films Argentina